Yo creo, como están diciendo tanto Algonena como Luis, que va a ser una legislatura, desde mi punto de vista, va a ser una legislatura corta. Porque tiene dentro del propio gobierno, dentro de sus propios socios, tiene toda la división. Es decir, que Junts pida el control de la inmigración para expulsar a los inmigrantes que son delincuentes. Ahora lo vamos a ver detenidamente, Juan de Dios. Y sin embargo tiene a Esquerra Republicana, que es justamente lo contrario. Tiene a ETA y a Chevildu, que probablemente gane las elecciones autonómicas frente al Partido Nacionalista Vasco. En fin, tiene la división interna. Por otro lado, claramente lo que está haciendo en el Congreso es rompiendo el poder legislativo. Es decir, si todo lo aprueba al final por real decreto, pues entonces está eludiendo los debates, está eludiendo los informes preceptivos de los letrados de cortes. En fin, está pervirtiendo todo, está en un golpe de estado institucional. Dicho eso, y esto, llamadme loco, yo lo veo, y con perdón por la gente que esté en esta situación, yo lo veo que está enfermo. Y no digo psíquicamente, digo que yo lo veo que ha adelgazado muchísimo, una persona que ya era delgada. Lo veo que no lo veo, no sale ya tanto en televisión, y en la votación no quería aparecer, quería votar a distancia. Yo tengo una teoría, y es que cuando alguien no es muy buena persona, o es más bien mala persona, también eso tiene, además de, bueno, que evidentemente la enfermedad es para todos, para los buenos y para los malos, pero acaba pasando factura, tiene una tensión tremenda. Es decir, esta persona coge el Falcon y coge el helicóptero porque si va a cualquier sitio en coche y tiene que ir al servicio un momento y tiene que parar, tiene un problema en el bar en el que pare. Le van a decir, oiga usted, es un sinvergüenza, es decir, se tiene que aislar. Es decir, vive un infierno dentro de su propia ansia de poder, de vanidad, de ego, de tal, pero no ha tenido infierno, es que vive encerrado porque no puede tomar el contacto con...